Bueno, y vamos a seguir hablando de educación. Les cuento que en una actividad en San Miguel, el gobierno reiteró su respaldo a la reforma educacional. Vamos a tomar contacto hasta ahora con Katherine Flores para conocer los detalles. Así es, nos trasladamos hasta la comuna de San Miguel, hasta donde se realizó una actividad en el marco de la Escuela de Gestión Pública para Dirigentes Sociales, hasta donde llegó el ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, acompañado también del vocero de gobierno, Álvaro Elizalde. En la oportunidad, ambos se refirieron a la reforma educacional y las constantes críticas que ha sufrido este último tiempo. Escuchemos. Esta reforma es una reforma que fortalece el sistema educacional en su conjunto, que respeta el carácter mixto de nuestro sistema educacional, que garantiza de mejor forma la libertad de enseñanza, en la medida que van a ser ahora las familias las que van a elegir el establecimiento y no el establecimiento de las familias, que nivela para arriba, que va a inyectar más recursos a la educación pública, que además va a mejorar sus estándares de calidad y que va a impulsar iniciativas integrales para fortalecer la educación en todos los niveles, desde la educación preescolar hasta la educación universitaria y técnico-profesional. Además, el ministro de Educación, Nicolás Giza Aguirre, se refirió a la marcha convocada por un grupo de padres y apoderados de colegios subvencionados quienes hacen una dura crítica a la reforma educacional. Muchos han tenido temores de que la escuela particular subvencionada, que ha sido de su elección, pueda tener restricciones en el futuro. Yo les quiero decir con mucha tranquilidad que no tienen que tener ningún temor, porque obviamente esta reforma, si algo está, es aumentando los recursos para la particular subvencionada, por ejemplo, a través de la subvención escolar presencial para la clase media, que hoy día no existía, a través de la subvención de gratuidad, y a través de la incorporación de más recursos, también por la vía de un mejor trato con los profesores, por la vía, cierto, de un conjunto de iniciativas que están todas apuntando a una mejor calidad de educación. Quedamos atentos entonces a cómo se irá desarrollando este tema durante la jornada, por supuesto, y en cualquier momento volvemos a tomar el contacto. Buenas tardes. Perfecto, seguimos atentos.